¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que depende de tres factores. Y esto es importante. No incluyo el factor económico, porque me parece obvio que el factor económico solo puede ir a peor, por desgracia para los ciudadanos de Venezuela, pero esa es la realidad. Yo creo que los factores son qué va a pasar con la Carta Internacional, qué va a pasar con la oposición y qué va a pasar con el régimen. ¿La Carta Interamericana de Derecho? Interamericana, no. Me estoy refiriendo a cartas de jugar, de naipes. Es decir, dentro del juego de cartas en el que estamos y que es la política... Sí, porque yo creo que es letra muerta la Carta Interamericana. Bueno, eso desgraciadamente es así. Lamentablemente, tanto para los derechos humanos como para la conducta del régimen fascista. Sí, lamentablemente es así. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué va a hacer el régimen chavista? El régimen chavista posiblemente va a intentar hacer lo mismo que en el momento en el que Mussolini se vio en una situación complicada. Es decir, reunir al gran consejo fascista, que en este caso será chavista, y deponer, igual que en su día depuso a Mussolini, seguramente a Maduro. Y esta es una de las posibilidades. ¿Y los cubanos? ¿Los cubanos están allí en esos grandes consejos, decisiones? Yo creo que esa es la gran posibilidad que además tiene ese gran consejo fascista del chavismo para intentar lavarse la cara delante del pueblo venezolano. Es decir, quitamos a Maduro y echamos a los cubanos. Y, en principio, yo creo que esa... Vamos a ver, si yo fuera alguien que deseara perpetuar el régimen chavista, esa sería la medida que yo tomaría. Es decir, mantendría a Maduro hasta que Maduro ya no pueda más, convirtiéndolo en el pararrayos de toda la decepción, la amargura popular, y, de paso, me quitaría de encima a los cubanos, que no son una baza de cara a la población. Y que, seguramente, ya les han asesorado bastante y todos tienen su máster en represión. Y se están abriendo. Ahorita ellos tienen su propio juego. Están abriéndose la Unión Europea. Exactamente. Están abriéndose los Estados Unidos. Necesitan plata porque están también muy mal. Esa es la situación. Y Venezuela, en estos momentos, no es la novia rica que era hace unos años cuando Chávez llegó al poder. Ese es el primer elemento. Si ese es el caso, evidentemente, el chavismo va a intentar perpetuarse y lo va a hacer como lo hizo el fascismo. Es decir, quitamos al jefe que tenemos en estos momentos e intentamos colocar a otro que dé viabilidad. Vamos rápidamente a la segunda factor. Esa es la carta nacional. El segundo factor es el factor de la oposición. Yo creo que una de las razones por las que el chavismo se mantiene, a pesar de que cada vez es más débil, tiene una situación crítica económicamente y cada vez reprime más, es porque la oposición está muy fragmentada. Es decir, con una oposición venezolana que siga tan fragmentada, que practique esa política de capillas, como decimos en España, es decir, cada uno es una secta pequeña que piensa que tiene toda la verdad y que no sabe integrarse y dar una visión conjunta, no solo de acabar con el chavismo, sino de qué va a pasar el día después, evidentemente eso al régimen le permite pervivir algo más. Y esa carta es muy importante. Ese golpe de Estado a Maduro sería... Ese golpe de Estado se puede convertir en una prolongación del chavismo si efectivamente la oposición no está unida y no puede presentar un programa conjunto para el día después. ¿Y a todas estas la presión internacional? Bueno, esta es la otra cuestión. Y yo creo que eso está muy relacionado también con la debilidad de la oposición. En estos momentos Estados Unidos practica una política que diferencia entre molestia y peligro. Venezuela es una molestia, es decir, a nadie le gusta lo que está pasando en Venezuela, pero no lo ven como un peligro, lo ven simplemente como una molestia. Y en la medida en la que sea una molestia, y en la medida en la que la oposición esté dividida y fragmentada, y en la medida en la que el chavismo se acabará cayendo algún día, no va a haber una presión internacional. Ni siquiera las sanciones que está pidiendo... Bueno, yo creo que esto es lo mínimo, esto es lo mínimo que en el plano internacional tendría que darse. Porque hay demócratas y republicanos, vienen unas elecciones después en Estados Unidos, o sea, hay mucha la presión interna entre Estados Unidos para que se sancione a Venezuela. Bueno, yo creo que esa sería una de las medidas que debería tomar al régimen. Yo creo que esa es una de las medidas que habría que adoptar, y no solamente por parte de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y de otras repúblicas hispanoamericanas. Pero creo que eso está muy vinculado a la oposición. Es decir, mientras las cancillerías piensen que la oposición venezolana es una serie de grupos pequeños que no se entienden entre ellos, piensan que el chavismo perdurará. Y mientras perdure, tampoco tienen interés en enfrentarse frontalmente con ello. Una pregunta. Dentro de este análisis, que es muy factible y es muy interesante... Si es un análisis, no es una profecía. Claro. O sea, aclaremos eso. No somos profetas. Exactamente. Ni astrólogos. No, no, afortunadamente. Ni siquiera los astrólogos se atreverían a dar un diagnóstico y una proyección de lo que va a pasar en Venezuela. Pero en todo caso, volvamos a los derechos humanos, que creo que está en la palestra y interesa mucho. ¿Usted cree que la comunidad internacional se ha mostrado lo suficientemente activa en este tema? No. No. Yo creo que este es uno de los elementos posiblemente más tristes de toda esta historia. Tiene muchos factores tristes, pero este es uno de los más. Y es el hecho de la práctica pasividad frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es decir, más allá de ciertas redes sociales que son activas, que en muchos casos son venezolanos en el interior o en el exterior, que están dando al conjunto del planeta noticias sobre lo que pasa en Venezuela, hay una indiferencia casi casi total. Y a mí esto me parece muy grave. Eso me parece que es uno de los factores verdaderamente más bochornosos. Que haya torturas, que haya muertos, que haya represión, que haya amenazas, que se produzca toda la panoplia de lo que es un Estado que ha decidido que los ciudadanos no son ciudadanos, sino que son súbditos y además súbditos a los que se puede apalear impunemente. Y que no se produzca una respuesta internacional, yo creo que es quizá el elemento más escandaloso de lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, se pronunció la alta comisionada de la ONU. Lo cual no es mucho, sabiendo cómo funciona la ONU. Quiero decir, como un gesto simbólico está bien y efectivamente es digno de gratitud, pero no cabe la menor duda de que aquí no ha sucedido nada. Es decir, aquí se está practicando una real política en la cual, bueno, pues no nos preocupa mucho lo que pase con Venezuela y mantengamos las mejores relaciones posibles. Y ciertamente, mientras dé la sensación de que no existe una alternativa de la oposición clara y contundente, yo me temo que el panorama internacional no va a variar a pesar de que las violaciones de derechos humanos han ido en aumento. Y si a esa violación de derechos humanos se junta la posibilidad de un escenario como el que usted describía, que sería un golpe de Estado militar dentro de los chavistas... Por lo menos con una gran participación militar. Bueno, si esas dos gustas, ¿no reaccionaría? No, no se produciría una reacción. ¿Internacional? Yo creo que no, porque incluso la idea podría ser que Maduro era el malo y hemos quitado al malo. Y si hemos quitado al malo no importa mucho que venga el feo, ¿no? Por recordar aquella famosa película de lo este. Claro, pero el feo, o sea, recordemos que allí tendría que hacerse valer de alguna forma, porque si no la enterraríamos completamente en la Carta Interamericana de la OEA. Bueno, sí, sí, pero a mí me parece que eso es bastante claro y hay que tener en cuenta que, por desgracia, la Organización de Estados Americanos ha sido firme en muy pocas ocasiones. Es decir, la doctrina Betancourt tiene admiradores entre los que seguramente nos encontramos tanto usted como yo, pero todos sabemos que aplicarse, aplicarse, solo se aplicó en un momento muy específico y en relación con Cuba. Y desgraciadamente después ha habido una política que no es la doctrina Betancourt, sino la doctrina posterior al Tratado de Esfalia en Europa de, bueno, los asuntos internos... El pragmatismo es lo que está en la palestra internacional. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Profesor, escritor, historiador, nuestro invitado de hoy, César Vidal, por hablar de nuestra complicada, siempre complicada situación venezolana y en particular los escenarios que podrían venir y los derechos humanos que están siendo violados de forma terrible y fragrante en nuestro país. Hasta la próxima semana, amigos. Muchas gracias. Gracias.